Los carrotanques comprados para abastecer de agua a los habitantes de La Guajira volverán a estar sin funcionamiento debido a que no cuentan con la póliza de seguro. Jueves, esos 40 vehículos con los 10 que inician mañana estarán recorriendo el departamento de La Guajira entregando agua potable y desde mañana esos 40 vehículos inician el cargue en Uribia y en Maicau. Carrillo reveló que los vehículos no solo transitaron sin póliza, sino que los documentos que soportaban los supuestos seguros fueron creados para enfrentar el escándalo. Ahora nos encontramos también con que en la entidad no aparecen las pólizas. Si no existe un soporte de la póliza, pues no hay nada que hacer. Los carrotanques tienen que quedarse detenidos y yo aprovecho para pedirle excusas al pueblo de La Guajira. Los 40 carrotanques que costaron 46 mil millones de pesos estarán parqueados en el Batallón Matamoros de La Guajira.